¿Cómo que hice así? ¿Puedo hacer mi ejercicio? Estoy loco ¿Puedo ponerme aquí? Yo creo que me estoy cagando, es el mío Es la casa de un jefe ¿Los? ¿Puedo? ¿Puedo? Bueno, no tenemos muchas cosas Buenas tardes ¿Cómo que hice mucho? ¿Puedo hacer un poco? ¿Puedo hacer los puestos de un poco? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video